Este que ven es Walter, es uno de los tres camellos reales y él será el encargado de llevar a Gaspar a todos los hogares de Canarias. Hoy los niños y niñas de Fuerteventura han ayudado a ultimar sus cuidados antes de la noche de reyes. Lo hacen participando en el camino de sus majestades de oriente, una actividad con la que no solo ayudan a cicalar a los camellos, sino que además descubren algunos de sus secretos. Le explicamos qué es el camello canario, qué diferencias tiene con el del Sáhara y también cómo debemos cuidarlo. Y vamos a conocer sus siete poderes, así que muy atentos. Tiene poderes. ¿Sí? ¿Qué poderes tiene? Las pestañas. Que sus patas son como raquetas. Aprenden cuidando y conociendo de cerca a los más fieles compañeros de sus majestades. Peinado, hacemos ordeño, pues preparamos biberón y también nos convertimos en pastores. Sí, 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 salimos a pastar. Con los camellos listos y las cartas entregadas, solo queda esperar unas horas para dar la bienvenida a los Reyes Magos de Oriente. ¡Yo perecero a esto!